Este martes, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Ramos Millán, en la alcaldía de Iztacalco. El homicidio se registró en la calle Sur 125, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta agredieron con armas de fuego a un hombre que cabinaba con dirección a la calle Recreo. De acuerdo con testigos, los agresores huyeron a bordo del vehículo mencionado tras haber disparado al menos en tres ocasiones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, adscritos al sector Tlacotal, arribaron al sitio. Los uniformados hallaron en el sitio a la víctima y cerca encontraron con una menor que se encontraba dentro de una carriola, misma que nadie reclamó como suya. Paramédicos que arribaron a la escena solamente certificaron el deceso del hombre de alrededor de 25 años. Por este hecho, la Fiscalía de Iztacalco inició una carpeta de investigación por homicidio por disparo de arma de fuego. Al tiempo, personal de servicios periciales de la Procuraduría General Justicia Capitalina recabaron evidencia y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades no confirmaron si la menor tenía alguna relación con la víctima de este ataque.